¿Estás pensando en comprar el Marans Model 40N y quieres saberlo todo sobre el antes? Entonces quédate con nosotros porque vamos a ver este maravilloso amplificador al detalle. Dentro vídeo. En primer lugar vamos a hablar sobre el diseño. Este modelo presenta una estética similar al Model 30, incorporando conectividad digital e inalámbrica para ampliar su audiencia, manteniendo al mismo tiempo un sonido excepcional en sus acabados negro y plateado. Destaca una sofisticada placa central de aluminio retroiluminada que se combina con un patrón similar al acabado en fibra de carbono, 6 perillas de control de estilo retro y la característica pantalla redonda de ojo de buey de 2 pulgadas de Marans. Esta pantalla muestra la fuente de entrada seleccionada y el nivel de volumen predeterminados, así como las opciones del menú cuando se ajusta la configuración. Pasemos ahora a hablar de la potencia y del sistema de amplificación. Para garantizar una entrega de corriente precisa, el Model 40N utiliza una fuente de alimentación lineal que incorpora un gran transformador toroidal de doble blindaje, asegurando un control óptimo incluso con altavoces exigentes. A pesar de su modernidad, el sistema mantiene la calidez y la satisfacción auditiva de un equipo analógico. En un gesto de nostalgia por la vieja escuela, cuenta con una sección de amplificador de clase AB tradicional basada en 4 transistores de salida, capaces de suministrar 70W por canal a 8 ohmios. Además incluye un control de volumen electrónico de 100 pasos, que permite una configuración de ganancia variable en la etapa de preamplificación, optimizando la relación señal-ruido. Vamos a pasar ahora a hablar de las entradas analógicas. En la parte posterior del dispositivo se pueden encontrar una serie de entradas analógicas que incluyen una entrada Fono RCA-MM con conexión a tierra para giradiscos, así como tres entradas RCA estéreo, etiquetadas como CD, Line y Recorder, para cualquier fuente analógica con nivel de señal de línea. Además dispone de dos salidas RCA etiquetadas como Recorder y Subwoofer, junto con una entrada adicional de preamplificador denominada Power Amping, pensada para usuarios que deseen utilizar el Model 40 como etapa de potencia con un receptor AV. También vale la pena destacar los robustos terminales de altavoz de metal en la parte posterior, que aceptan cables pelados, conectores banana o espadas. En cuanto a la conectividad digital, el Model 40N ofrece una amplia gama de opciones, incluyendo un puerto USB, un conector de red RJ45, un conector HDMI ARC para la conexión al televisor, así como puertos coaxiales y TOS Link S barra PDIF. Para el procesamiento de señales digitales, el Model 40 cuenta con un convertidor digital a analógico ESS9016, que puede manejar PCM hasta 24 bits a 192 kHz y DSD hasta 5,6 MHz. La N en el nombre del dispositivo indica su capacidad para conectarse a la red doméstica, ya sea mediante conexión Wi-Fi o cable, utilizando la tecnología GEOS. Además, el Model 40N se integra en un sistema multi-room que permite reproducir la misma música o diferentes en varias áreas de la casa, en combinación con otros dispositivos GEOS, AirPlay 2 o Rune. También es compatible con el sistema de domótica inteligente Control 4 y se puede controlar mediante comandos de voz a través de Siri, Alexa, Google, JAWS AI y ofrece la opción de conectarse a través de Bluetooth para la transmisión inmediata sin necesidad de conexión a una red. En conclusión, el Model 40N es la decisión definitiva para aquellos entusiastas de la música y el cine que quieren disfrutar de una experiencia estéreo excepcional sin complicaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis probarlo, podéis venir a nuestra tienda en calle Sueca 41 Valencia para una sesión personalizada con vuestras canciones favoritas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.